¡Buenos días a todos! Este fin de semana iremos a entrenar en el circuito de Valencia, que es un circuito donde nunca he ido a entrenar. Este fin de semana tendremos un invitado especial. Normalmente yo voy a rodar con los amigos, con otros aficionados a las motos, pero no, este fin de semana estaré con un verdadero piloto. ¿No lo habéis reconocido? Cristian Gamarino tiene 23 años y 20 años entrenando y compitiendo con la moto. Desde que tenía 3 años se subió en una moto y empezó a entrenar de verdad con su padre que le había regalado aquella moto. Este piloto tiene muchísima experiencia y sobre todo va muy, muy, muy rápido. Cristian Gamarino es un piloto del Mundial Super Sport 600 y este fin de semana estará todo el fin de semana con nosotros. Y por esto que quiero preparar súper bien este entreno. El circuito de Valencia es un sitio maravilloso. Está situado en Ceste, cerca de Valencia. Fue construido en los años 1999 y tiene el nombre del campeón del motociclismo valenciano Riccardo Tormo, doble campeón del mundo. Este circuito parece un estadio, porque de cualquier sitio se puede ver toda la trazada, todo el circuito. Cuando voy a entrenar en un circuito donde compiten, por ejemplo, MotoGP, siempre me siento muy ilusionado. Y de verdad, para que este fin de semana salga perfecto, quiero prepararme por todo lo que puedo. La verdad es que podría mirar miles de vídeos que hay en YouTube donde te explican el circuito o podría ver algunos onboards. Pero la verdad es que quiero aplicar unas técnicas de aprendizaje para ir ahí ya con el conocimiento perfecto del circuito, de las trazadas y quizás también de las marchas. Quiero explicarte bien cómo funciona esta técnica y por esto iré más lento para explicarte todo para que tú lo puedas entender bien. Tienes que saber que nuestra memoria consta de tres características. La primera, que es visual. Si te pido de imaginar a Valentino Rossi, te sale en mente la escrita Valentino Rossi o la imagen directamente de él, quizás subida en una moto. Esto porque la primera característica es que nuestra memoria es visiva. La segunda característica es que nuestra memoria es asociativa. Porque si te pido de imaginarte o de intentar recordarte la canción de tu primer amor, quizás que enseguida intentas recordar todo lo que está asociado a tu primer amor. Porque la segunda característica es que nuestra memoria es asociativa. La tercera y última característica es que nuestra memoria es, sobre todo, emocional. Si yo te preguntara que has comido hace tres meses, seguro que no te acuerdas. Pero si tú, hace tres meses, hubieras comido en compañía de Mark Marquez, Valentino Rossi, Dovizioso y, no sé, Pedrosa, sería un poco más fácil recordarte lo que comiste. Entendido esto, tenemos que aprender cómo utilizar esta estrategia en un circuito. Primera cosa, siempre imprimo tres copias del circuito. La primera la utilizaré para aprender bien el circuito. La segunda la aprovecharé para memorizar bien las marchas. Claro, depende de la moto que tienes, depende del desarrollo, pero para tener un poco una referencia. Y la tercera te explicaré dónde la utilizo y cómo en el próximo vídeo. Antes de empezar, tengo que encontrar una imagen por cada curva, intentando recordarme qué tipo de curva es y, sobre todo, si está a la izquierda o a la derecha. Para recordarme si la curva está a la izquierda o a la derecha, simplemente utilizo un cliché mental. Un cliché mental es una elección que yo tomo antes de empezar a utilizar esta estrategia para ayudarme a recordar la dirección de las curvas. Elijo que cada curva tendrá un elemento más en mi memorización para recordarme si está a la izquierda o a la derecha. Normalmente utilizo el negro para recordarme todo lo que son las curvas a la derecha y el rojo para recordarme todas las curvas a la izquierda. En mi memorización voy a añadir simplemente un elemento que sea o rojo o negro, por ejemplo. Tengo que buscar imágenes que estén relacionadas con el rojo, que puede ser Flash, por ejemplo, el superhéroe que tiene un mono rojo, o puede ser un corazón o la sangre, que es roja. Y con el negro intentaré buscar algo que está relacionado, no sé, con la noche, con Batman, que está disfrazado de negro, o simplemente una rueda de una moto porque es negra. Claro que no hace falta memorizar todo el circuito curva por curva, pero simplemente hace falta buscar unas imágenes que te puedan ayudar para recordarte cuál es toda la trazada del circuito. Conocer cada curva y la dirección misma te ayuda para aprender más rápidamente la trazada, porque sabrás cuál es la siguiente curva que va a llegar. Cojo una hoja con dibujado e imprimido el circuito y voy buscando algunas imágenes. Os voy a dar algunas imágenes que yo he encontrado y que a mí me gustan, pero claro, tú puedes encontrar y utilizar cualquier imagen que te guste más. Para la primera curva, a la izquierda, utilizaré la imagen de Flash, el superhéroe, que me da un codazo para recordarme que esta curva es más o menos un codo a la izquierda. Para la segunda curva utilizaré un compás, porque tiene más o menos este ángulo. La tercera parece casi una pirámide, y por eso yo voy a utilizar la imagen de una pirámide. La cuarta y la quinta es un poco particular, porque si tú la ves, parecen dos curvas enlazadas, y utilizo una imagen de una caja de zapatos. Utilizaré una caja de zapatos negras, simplemente para recordarme que son dos curvas, casi a 90 grados, y están todas las dos a la derecha. Por la curva número 6 utilizaré nuevamente el compás. Por la curva 6, 7, 8, 9 hay algo un poco particular, porque yo en esta curva he visto la cabeza de un caballo. Y lo puedes ver tú también en este perfil, ¿no? Y se puede ver la frente, el morro, la boca, la mandíbula. Y con esta lección voy a memorizar toda esta parte de la trazada. La 11, 12, 13, 14 la voy a memorizar simplemente buscando una imagen de una tortuga y su caparazón. Porque ves que hay el cuello muy largo y la última parte parece de verdad un caparazón. Ahora que tengo las imágenes, tengo simplemente que crear una historia, que sea un poco divertida, un poco rara, para que me la pueda recordar rápidamente. Y te recomiendo de cerrar los ojos y de imaginarla. De verdad como si tú estuvieras en la moto, para que tú puedas utilizar bien las imágenes. Hazlo conmigo. Cierra los ojos e imagínate de estar en la recta de este circuito. Estás todo detrás de la cúpula intentando buscar la velocidad máxima. Y de repente, siempre con tu imaginación, puedes imaginar de encontrar Flash, el superhéroe, que te da un codazo. Y esto te hace recordar que la primera curva está a la izquierda y esa forma de codo. Y tú, para defenderte de Flash, tienes que coger un compás y lo pinchas. Y como lo pinchas, le sale un montón de sangre. Y tú, eliges de esconderte detrás de una pirámide. Porque si te acuerdas, la curva está hecha como una pirámide partiente. Es un poco obtusa. Y al final de todo esto, te escondes detrás de esta pirámide y te caes dentro una caja de zapatos negras. Y así te acuerdas que hay las dos curvas a la derecha. Nuevamente dentro de la caja encuentras otro compás. Y con esto pinchas un caballo. Y así te puedes recordar la frente, el morro, la mandíbula. Y este pobre caballo escapa y pisa una pequeña tortuga con el cuello muy largo, largo, largo. Y un caparazón súper bonito. Gracias a esta historia, te vas a recordar todo el circuito. Visualizaré esta historia un par de veces. Y así me recordaré de todo el circuito rápidamente. Lo bueno es que después de un tiempo, la historia, las imágenes, se van olvidando. Pero lo que se quedará es perfectamente todo el circuito. En la segunda hoja apuntaré las marchas, que he visto en algunos on-board. Me servirán de referencia. Y según vaya practicando, encontraré la más adecuada. Última cosa, cojo una hoja blanca y dibujo nuevamente todo el circuito, intentando recordarme la historia. Y después averiguo si lo he hecho bien. Lo sé que te ha parecido quizás un poco raro, pero te puedo garantizar que te va a servir muchísimo. Y te ayudará mucho, sobre todo si vas a entrar en un circuito totalmente nuevo. Cuando entrarás en el circuito, te sentirás mucho más tranquilo y seguro. Te harán falta un par de vueltas para sentirte a gusto. Y después podrás enfocarte en ir más rápido. Y ahora ha llegado el momento de ir a averiguar cómo ha ido en Valencia. Bien, estamos aquí para dar la primera vuelta a este circuito maravilloso con Cristian Gamarino, que me dará un par de consejos mientras estamos conduciendo. Imagínate. He venido aquí por primera vez en el 2013 a ver MotoGP. No hablaba ni una palabra de español y ahora estoy aquí rodando en este circuito maravilloso. Para Cristian todo es fácil. Sí. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No podemos averiguar así nuestra memorización ha sido correcta Primera cosa llegamos aquí y hay flash que nos da un codazo entonces primero, pulga a la izquierda y esa codo tenemos que dejar ir la moto un poco una marcha menos aquí con el compasso que se hace en segunda y este compas después nos pinchaba, salía la sangre, entonces por eso está a la izquierda una pirámide, donde no nos escondeníamos una pirámide, y después entramos en los zapatos, en la caja de zapatos negras si veáis son dos, una y dos y ahora subimos nuevamente de una marcha a segunda y al ser, con el segundo compasso, siempre a la izquierda después tenemos una pequeña collina, dentro de nosotros tenemos una verdadera curva y aquí empezaba el caballo, el morro del caballo una curva a la izquierda, muy cerrada después salía la mandibula, la testa habría tenido que poner la marcha a la izquierda ahí fue la tortura lo que hay en Carapaz esta curva es muy difícil esta es la Carapaz la temática está bajo los menos para el final de la Carapaz y después en la recta segunda hasta quinta con este vídeo he intentado simplemente a enseñarte cuáles son los verdaderos resultados que puedes conseguir simplemente utilizando bien tu mente si te ha gustado este vídeo te recomiendo de compartirlo y sobre todo dar un like a esta página acabamos de verdad de empezar este nuevo proyecto que se llama Live Moto pero tenemos un montón de cosas que queremos compartir contigo y por esto que te agradezco por seguir el canal, por seguir este vídeo y sobre todo te recuerdo que nos veremos en los circuitos y a darle gas ¡Gracias!